Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Ya seguimos con La Casa de los Rieleros. Gracias, regresamos a La Casa de los Rieleros. Con un eléctrico navarro que anda deshaciendo ahí la producción, deslizándose como jovencito patineto y también a Romero Hernández. Hoy estrellamos a donde se nos fue nuestro compañero Mario. Hoy le pusieron ahí tareas de edición y de producción, postproducción y todo desarrollo muy amenas. 417 integrantes en la producción de este programa. A nombre de todos ellos les queremos agradecer que nos sigan acompañando. Juan Manuel, a la distancia, ya se tuvo que quedar en parte de su chamba. El jovencito organista que el próximo miércoles estará con nosotros en el programa número 23 de La Casa de los Rieleros. Y su amigo Nicolás Flores. Les esperamos, Nicolás Flores, les esperamos el próximo miércoles. Estos son los highlights, lo que ocurrió durante la semana. Los invitamos a analizar lo que pasó ayer en el arranque. La tribu tabasqueña se impone León, 8 por 6. Los Olmecas de Tabasco vinieron de atrás para tomar ventaja en la serie ante el León. Yucatán tomó ventaja en el hermano Cerdán. Cerdán este miércoles se llevará a cabo el segundo de la serie a las 7. Pospuesto el inicio de la serie entre los Diablos Rojos, los Diablos Mojados de la capital y los Piratas en Campeche. Hoy ya empezó el primero de la doble cartelera. Lluvia tampoco dejó jugar en la serie entre Tigres y Guerreros. El miércoles habrá doble cartelera a partir de las 7 de la tarde. Juegos a solamente 7 innings. Saraperos al frente de la zona norte con 34-17. Una súper, súper campaña para los saraperos. Aquí lo adelantamos cuando andaba medio mal en la parte final de la primera vuelta. Lo dijimos, lo dijo Daniel Organista, su servidor. Alcereros que se iba a mantener y ahí está. A solamente dos cocos de distancia. 32-20. Toro de Tijuana. Cuidado con los toros también. Y lo saben los de Aguascalientes. Y cómo no, 29 y 23. Sultanes tiene 27-23. Tecolotes de los dos Naredos, 24-28. Los Rieleros, 24-29. A solamente dos juegos de los Tecolotes. Y a cinco juegos de los Sultanes de Monterrey. Ahí permanecen la victoria y victoria. Ambos generales de Durango, 18-33. Y en el fondo, el equipo de Unión Laguna. Leones de Yucatán, 34-18 por la zona sur. Él es el que comanda este pelotón. Tigres de Quintana Roo, 32-18. Diablo Rojo del México, 30-21. Esos tres de arriba ya están clasificados. ¿Quiénes buscan el cuarto boleto para estar en la siguiente fase? Entre Olmecas, Guerreros y Piratas. Que no hay no más que un solo partido de diferencia. Un solo juego de diferencia. Perico del Pueblo, al fondo. Y Bravo de León, con 18 y 33. Y ahora vamos, señores. Gracias a nombre de todos los que hacen posible, con su esfuerzo, con su calidad y dedicación, este espacio de información en la Casa de los Rieleros. Esperamos, esperemos que haya sido de su total agrado. Gracias, Juan Manuel Díaz, Nicolás Flores, Antonio, pues el señor Navarro, prácticamente el joven Hernández. Arita Trejo, que la pasen bien. Mi nombre es Nicolás Flores. Buenas tardes. Feliz miércoles. Hasta pronto.